Comenzamos chicos el día de hoy con este fantástico título que se llama La Pesadilla Y en el día de hoy vamos a intentar jugar un poco lo que sería este juego, dice sangre y cerebro Número 2, número mundo, número 1, número 2 Bueno, básicamente no lo he jugado, vamos a ir por el mundo número 1 que sería la sangre Así que no sé en qué consiste el juego, así que vamos a ir viendo los aspectos poco a poco Pero qué gráficos tan perfectos chicos Cuando cerrando sus ojos para ir a dormir En su mente, sus sueños se van a morir Todos los criaturas grandes y pequeñas se van a jugar Pero el único que atacó a su amigo El malario malario Dijo que los parásitos comenzaron a spread Bien chicos Básicamente hemos caído en una pesadilla y tenemos que recuperar las muñecas que son tres Y llevamos una chicos Impresionante introducción del juego Vamos por acá chicos No sé si hay enemigos Casi no le entendía lo que dijo la persona que estaba hablando Pero básicamente el juego está muy entretenido Saltamos Ah, como que estamos flotando chicos Vamos Ya casi Vamos Dos de tres chicos Y tenemos la tercera ahí en breves Y pasaremos lo que sería al siguiente nivel Los osos salvados Tres Continuamos chicos No, no quiero donar Gracias Bueno chicos Estamos en el segundo nivel prácticamente Y tenemos que seguir las burbujitas Las cuales están ahí Cuidado O lo que impulso Cuidado No caigas No caigas No caigas No caigas Se nos Se nos llega chicos Que lamentable Ok Nosotros Vamos a reiniciar el nivel No nos podemos ir sin ninguna muñeca Hay que hacer el gameplay Ah chicos Si antes lo digo Antes pasa A ver David Este juego Perdón Y me dieron ganas de jugarlo Así que Depende si tiene bastante apoyo Posiblemente se haga Una serie de esto Pero esto ya no va a valer Porque Se nos ha pasado un osito Así que Cuidado Salta 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 Y nos vemos chicos Bueno Nos vamos a quedar con Con dos solamente Ojo Este mosco ¿Qué le pasa? Básicamente Es el mosco de la historia Al lado Segundo muñeca chicos ¿Qué le pasa crack? Adiós Siguiente nivel Siguiente nivel chicos Saltamos Saltamos No se estontan Por favor Muñequita Y tendríamos Cuidado Saltamos Salta 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 Perfecto Siguiente nivel Increíble chicos Parece un juego Sin nivel Sin fin Perdón Ojo Como nos intentó picar aquel Pero está tontito Y no nos puede picar Saltamos ¿Qué haces tú? Ojo Ojo Salta Perfecto Salta 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 La última muñeca Y la daremos chicos Impresionante Para hacer mi primer gameplay De esta serie Siguiente nivel Y último chicos Para no ser tan largo El gameplay Introductorio Cuidado Vamos a ir por acá Saltamos La muñeca Saltamos No puede creerlo Primera muerte chicos Dice Dice Hoy 1.14 millones De personas Han tenido contacto Con malaria Y 1.800 Han muerto Vamos a reintentar Vamos a reintentar Vamos a reintentarlo otra vez chicos Que no quede de eso Saltamos 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 Perfecto No, 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 no Perfecto chicos Avanzamos junto con la pelota Hablamos No puedo creerlo Es en serio Es maldita Es maldita Mente En serio Brinca por favor Brinca por favor No puede ser chicos Bueno Nos vamos a llevar la última Ya no la vamos a jugar Así que Vamos a dejar esa abandonada Siguiente nivel Y último chicos Del capítulo Del día de hoy Cuidado Vamos a esperar A que venga de vuelta La pelota Si es que vuelve Si no estoy frito Cuidado que esto Está avanzando Avanzas lento No, no, no Es momento No, no, no No, no No sé cómo me he salvado Chicos La verdad Salta Salta crack Salta crack No puedo No creerlo No puede ser Esta pelota se regresa Vamos Cuidado Chicos Hay que tener Verdaderamente control Sería Segunda muñeca Por favor Dime que puedo Alcanzar la tercera Pero que haces Devolviéndote Malaria es un mosquito No Un esquel Un hueso de mosquito Disecado A causa de un parásito ¿Qué qué? Bueno vamos a intentarlo Nuevamente Chicos Último intento Si no queda Aquí pues lo dejaremos Para el siguiente capítulo Cuidado De verdad muy interesante El jueguito Brinca 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 Tonto Espérate Brinca No, no, no Pero es que No, no, no Cuidado Que esto Que esto Que esto ayuda Estas burbujas Ayudan a mantenerse Qué bien que lo vi Salta Salta crack Salta crack Es que yo lo quería Dejar para el segundo Capítulo Crack Me ha dicho el jueguito No Hoy te lo pasas Increíble Chicos No había visto Las burbujas Qué bueno Que me di cuenta Antes Increíble La verdad En gráficos Perfecto Juego Bajamos Olo Pero qué es eso Subimos Lomeroso No quiero tocar Esas cosas verdes Porque pueden ser dañinas Acá la tenemos Increíble Chicos Un mono salvado Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar Lo que sería Esta parte introductoria Hemos llegado Al nivel Ocho Si no me equivoco Y solo con una muñeca Nos faltó recoger Una muñeca del nivel Seis Que lo haremos En el capítulo anterior Tenemos que recoger Sesenta y tres muñecas Lo más pronto posible Así que Si te gusta el contenido Dale un pequeño me gusta Si tienen muchos Votos positivos Pues lo traigo Con más frecuencia Suscríbete Si es la primera vez Que ves un video En mi canal Subo video Todos los días Y nos vemos En la próxima Adiós